... Hola, ¿cómo estáis? Muy buenos días a todos. ¿Conoces cómo el sushi ha llegado a nuestras mesas? ¿Sabes cuántas variedades hay o con qué alimento se hace? En Estar Bien te vamos a contar cómo esta delicia japonesa se ha ido adaptando a nuestros paladares... ...hasta por fin convertirse en una fusión entre cocina mediterránea y oriental. ...que está causando furor en nuestro país. Enseguida nos sumergimos en la cocina japonesa. No sin antes recordarte que nos puedes hacer llegar tus comentarios u opiniones... ...a través de nuestra página en Facebook. Los estamos esperando. Comenzamos. Hablamos con el doctor Néstor Sherman sobre las personas con enfermedades mentales y adicciones. Visitamos la Feria Fruit Attraction, el mejor escaparate para las frutas y verduras de todo el mundo. Seis de cada diez fracturas de huesos de la cara están ocasionadas por la práctica del fútbol. ¿Sabes cómo puedes conseguir un pelo más liso? La fusión de la comida mediterránea y japonesa al alcance de todos. Aprende a proteger a tus hijos del virus de la gripe. 85 países se han reunido esta semana en Madrid para mostrar su riqueza hortícola. Frutas y verduras de todos los colores, olores y sabores con las que se nos ha hecho la boca agua. Fruit Attraction es todo color. El color intenso de las frutas y verduras que llenan este enorme espacio... ...y que deleitan al visitante con tan solo mirarlas. En esta feria puedes aprender a que una ensalada puede ser muy atractiva... ...si le añadimos lechugas vivas, canónigos, perejil o acelga roja. Palabra de Martín Berasategui. Una ligera capa de vapor de agua puede esconder unos pequeños tesoros brillantes y de colores vivos... ...tal y como llega hasta aquí el famoso plátano de Canarias. Porque nos quieren enseñar que la fruta, además de alimentar, también sirve para decorar... ...y que ya no hay excusa para no comer verdura. Pequeña y envasada, lista para consumir, hasta el punto de darnos el limón, hecho rodajas. Con un líquido de gobierno, que es lo que hemos patentado nosotros... ...que aguanta el producto 6 meses a temperatura ambiente... ...y 18 meses en temperatura refrigerada. El limón está perfecto, o sea, mantiene todas sus propiedades, todas sus características... ...sobre todo la salubridad que tiene este producto, porque si os dais cuenta... ...no lo tenemos que tocar con las manos ni absolutamente nada. El limón viene totalmente limpio, aséptico. Hay quienes están deseando comer las 12 uvas de Nochevieja... ...y quienes las acompañan hasta con oro comestible. Y por comer que no quede. Estos pepinos son los más pequeños del mundo y son de bocado. Sin duda, las frutas y verduras pueden ser el mejor regalo. ¿Cuánto tiempo hay que dedicar a estirar? Bueno, el estiramiento realmente tiene que haber en todas las partes del entrenamiento... ...pero las partes fundamentales, casi todo, suele ser al final... ...que es cuando la persona ya está relajada. Estaríamos hablando de mínimo unos 15-20 minutos de estiramiento... ...manteniendo cada ejercicio en torno a unos 15-20 segundos... ...con lo cual ese sería el tiempo correcto para descargar la musculatura... ...y poder tener al día siguiente y durante las horas próximas un buen descanso. ¿Beber cerveza hace que tengamos más tripa? Pues en realidad hay que desmitificar el concepto de la barriguita cervecera... ...porque se ha demostrado que un tercio de cerveza solamente aporta 150 calorías... ...y un quinto o un botellín 90 calorías, más o menos como una manzana media. Además, la cerveza no nos aporta grasa y sí que es rica en nutrientes importantes... ...como las vitaminas del grupo B, algunos minerales e incluso fibra. Se calcula que el 30% de las fracturas maxilofaciales son debidas a la práctica del deporte... ...y la mayoría de ellas, 6 de cada 10, están causadas por el fútbol. Los cabezazos entre jugadores son la principal causa de estas roturas. A nadie le sorprenden estos pequeños accidentes. El fútbol es el deporte donde más se sufren fracturas. En concreto, las maxilofaciales. Los cabezazos entre jugadores son la principal causa de estas fracturas. Por tanto, el fútbol se ha convertido en el deporte con más riesgos... ...de intervención de cirugía oral y maxilofacial. El fútbol en principio no es un deporte de los considerados de alto riesgo... ...pero sí que es cierto que de manera fortuita se producen en algunas ocasiones... ...pues lesiones en el área, me refiero al área maxilofacial, al macizo facial... ...fondamentalmente, pues que requieren un tratamiento quirúrgico. Se calcula que el 30% de las fracturas en la cara son debidas a la práctica del deporte... ...y 6 de cada 10 están causadas por el fútbol. Los huesos más afectados son los de la zona central de la cara. El hueso que con más frecuencia se rompe son los huesos propios nasales... ...porque la nariz, por su situación anatómica, está situada en una posición... ...en la cual sufre con más frecuencia traumatismos. Además, los huesos de la nariz son huesos muy finitos y que se rompen con mucha frecuencia. Después, otro hueso que se rompe con cierta frecuencia es el hueso del pómulo... ...el hueso malar y el arco cigomático. ¿A qué se deben estas lesiones? ¿Cómo impedirlas? Son algunos de los interrogantes que quedan en el aire... ...y es que, según los últimos estudios, el 30% de los jugadores han sufrido este tipo de fracturas... ...y la principal causa es la colisión con otro jugador, a continuación el impacto del balón... ...y en menor medida las caídas. Las lesiones casi siempre son fortuitas. Como digo, pues en un salto en el que se disputa un balón... ...que la cabeza de un jugador choca contra el pómulo, la mandíbula o la nariz del otro... ...cuando se levanta excesivamente el pie para disputar también un balón... ...esas son lesiones fortuitas que es difícil prevenir. Las que sí se pueden prevenir son las otras asociadas a comportamientos violentos... ...tanto dentro del campo como fuera del campo. Sin embargo, la intervención de un cirujano oral y maxilofacial... ...permite devolver la funcionalidad de la mayoría de las fracturas. Si quieres tener el cabello más liso y más cuidado, pásate a los alisados de queratina. Verás cómo consigues un pelo como la seda. Un pelo más liso, más cuidado y más fácil de peinar. Si eso es lo que estás buscando, pásate a los tratamientos con queratina. Pero, ¿estropea el pelo? Al revés, lo arreglan. Son realmente diseñados para las personas que tienen el pelo muy mal tratado... ...ya sea por ambiental, por la sal, el cloro en la piscina, por tintes, etc. Lo que estás haciendo es reconstruyendo el cabello. Y es que la contaminación y el estilo de vida actual provocan que nuestro cabello pierda queratina... ...y este tipo de tratamientos ayudan a reconstruir la fibra capilar. En cuanto a la duración, depende de cada caso. El tiempo depende un poquito del estilo de vida de cada persona. Nosotros realmente decimos entre dos y tres meses entre cada tratamiento. También depende un poco de la frecuencia de lavado del cabello. Porque la sal, los cloruros, todo el tipo de químicos que hay, tienden a abrir la cutícula... ...y hacer que se vuelva a perder la queratina. Eso sí, si quieres que el efecto sea más duradero, utiliza champús de mantenimiento con pocos elementos químicos. El sushi llegó hace años a nuestras mesas y ha ido evolucionando a lo largo de este tiempo. Esta fusión de cocina mediterránea y japonesa se adapta cada vez más a los paladares españoles... ...y hasta al alcance de cualquiera. La cocina oriental está cada vez más presente en las dietas occidentales. Además de sanas y nutritivas propuestas, presenta originales mezclas de alimentos, sabores y olores. Uno de los platos más conocidos es el sushi. Procedente de Japón, este curioso plato se prepara a base de arroz cocido aderezado con vinagre de arroz... ...azúcar y sal y suele llevar diversos tipos de pescados y mariscos. Pero, ¿qué nos pedimos cuando no lo hemos probado aún? Aparte que lleva el nombre del restaurante, es uno de los más antiguos que tenemos. A la gente le gusta mucho y es un plazo que siempre se pide casi sin mirar la carta. El maki es la forma más conocida del sushi. Se presenta como rollos de arroz envueltos con alga marina nori y relleno de pescado y verduras. Se presenta cortado en pequeñas porciones. Algunos suelen ser mucho más divertidos y fusionan la comida japó con la mediterránea. Es fresa, que es fresca, y el espárrago, que es verdura, o sea, no es algo extraño. El queso crema también, que lo suaviza también un poquito. El aguacate también es un sabor muy suave. Y luego también va acompañado de esa sasa de anguila, que es ese dulce. Entonces está muy bien combinado. Durante una época el sushi era una comida selecta para pocos y de bolsillos abultados. Pero eso ha cambiado. Realmente, bueno, a lo mejor el cartel, porque la cocina japonesa está en cara, es más que en la por el pescado. Recordemos que una de las materias primas fundamentales que nosotros usamos es el atún. Y el atún tiene una volatilidad brutal en el mercado. Tal vez sea por eso, porque a lo mejor la cocina japonesa sea, digamos, entre comillas, cara. Además de un exquisito sabor, el sushi contribuye a mantener una dieta sana, ya que cuenta con los tres grupos básicos de alimentos, proteínas, vegetales y carbohidratos del arroz. El doctor Néstor Zerman es presidente de la Sociedad Española de Patología Dual. ¿Qué es la patología dual? Pues se van a sorprender porque es algo que es muy frecuente. Doctor Zerman, bienvenido. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Pues sí, la patología dual es algo muy frecuente. La definición de patología dual, que es una palabra que en sí mismo no significa prácticamente nada, todos los clínicos conocemos, sabemos que se trata de una conducta adictiva a cualquier droga, desde el tabaco, el alcohol y otras drogas ilegales, o incluso una conducta adictiva comportamental, como por ejemplo el juego patológico, junto con otro trastorno mental. Cuando decimos otro trastorno mental, queremos decir que cualquier trastorno mental, desde la ansiedad, desde los más leves hasta los más graves, se suelen acompañar en general de conductas adictivas, aunque la población y los propios profesionales muchas veces desconocen esta situación. Esto es importante. Por lo tanto, estamos hablando de que las personas que son susceptibles de padecer una depresión o que tienen ansiedad, en el fondo están más predispuestas a este tipo de conductas adictivas, ¿no? Eso es absolutamente así. Los estudios científicos epidemiológicos nos revelan que padecer cualquier trastorno mental en los próximos 10 años va a posibilitar la aparición de una conducta adictiva a cualquier sustancia, a cualquier droga e incluso adicciones comportamentales, como le explicaba antes. ¿Hay adicciones, digamos, a drogas prohibidas? Bueno, todas las drogas están prohibidas, por definición, pero sí... No, le corrijo, hay drogas legales. El tabaco y el alcohol son drogas legales. Son drogas, ¿a se coincide como drogas? El cannabis es una droga que es ilegal en nuestro medio, pero que sabemos todos que hay lugares, situaciones, países donde eso es legal. O sea, que es una droga que tiene un carácter ambiguo. De hecho, en California ha habido, hace unos meses atrás, un referéndum para definir si el uso recreativo del cannabis era legal o ilegal. Finalmente ganó la ilegalidad, pero por muy poco. Creo que va a haber una persona relevante de Estados Unidos, responsable de todo este asunto de patología dual en el Congreso que se ha celebrado estos últimos días en Barcelona, ¿no? Sí, la responsable del gobierno americano, de la administración americana en estos temas, que es el Instituto Nacional de Abuso de Drogas de los Estados Unidos, su responsable, la doctora Nora Volkov, ha estado aquí con nosotros y ella es la principal responsable de este tema. ¿Cuál es la primera, la gran conclusión que podemos sacar sobre el Congreso y de qué forma está afectando la patología dual a la sociedad, en este caso a la sociedad española, aunque es un tema internacional, obviamente? Sí, esto es un Congreso internacional donde, de alguna manera, y lo decimos con legítimo orgullo, España está, de alguna manera, liderando este tema de la patología dual, que es un tema desconocido hasta ahora, que está lleno de barreras o de conceptos falsos de tipo moral, del tipo pseudocientífico, que nos han ocultado hasta el momento el conocimiento de que estas conductas adictivas se acompañan prácticamente, en la totalidad de los casos, de otros trastornos mentales, de otros trastornos patológicos. Y cuando decimos otros trastornos mentales es muy importante porque la gente tiende a pensar que una conducta adictiva es un problema de voluntad, que cualquiera entra y sale de una adicción a voluntad. Y esto no es así. No es adicto quien quiere, sino adicto quien puede. Vamos a aclarar un poco esto. Vamos a conocer cuáles son los mecanismos por los cuales, o se conocen, mejor dicho, los mecanismos por los cuales hay personas que son más propensas a la adicción que otras. Exactamente es así. Vamos, por lo menos, conociendo cómo esto se va produciendo. Los conocimientos científicos nos revelan que todas las drogas, todas, las que se consumen desde el punto de vista externo, tienen un correlato, una correspondencia, desde el punto de vista interno, endógeno, a nivel cerebral. Hay un sistema opioide-endógeno, y consumimos drogas opioides, hay un sistema colinérgico-nicotínico, o sea, que tiene que ver con la nicotina, con el tabaco, hay un sistema canabinoide-endógeno. Todos estos sistemas están implicados en muchas enfermedades mentales, en muchas de ellas, en casi todas ellas, y cuando una persona consume este tipo de drogas, si tiene un déficit en este tipo de sistemas, es muy probable, más que probable, que esto le traiga una conducta adictiva. Esto sería la explicación de por qué hay personas que no pueden dejar el tabaco, les es imposible, y hay otras que lo dejan sin ningún problema, claro. Exactamente. A veces la población confunde el uso de las drogas, la mayor parte de la población general consume alcohol, y eso no los hace alcohólicos. Mucha gente fuma tabaco, y eso no los hace adictos al tabaco. Pero un pequeño porcentaje de ellos son adictos. En el tema del tabaco, que parece una droga más extendida y con menos percepción social de que esto es perjudicial, salvo en el tema físico, que puede dar cáncer y estas cosas ya demostradas y que todos sabemos, el tabaco es una sustancia que hay personas que no pueden dejarlo. Incluso hay personas que les cortan una pierna, que les cortan la otra, y se van, lamentablemente, a la tumba fumando. Por aclarar un poquito el concepto de cómo se organiza el Sistema Nacional de Salud, ¿cómo se atiende este tipo de patologías? Porque me imagino que no pueden ser tratadas como patología dual, porque tiene esa combinación por los psiquiatras que tratan las depresiones o los trastornos mentales y, por otro lado, por los especialistas que tratarán las drogodependencias. ¿Cómo se organiza el Sistema de Salud? En general, nuestro Sistema de Salud está organizado según las comunidades autónomas, porque la sanidad en España está transferida a las comunidades autónomas. Pero, en términos generales, en todo el país tenemos dos redes, una para tratar a un enfermo mental y otra para tratar a un adicto. Son dos redes, dos médicos, dos profesionales, dos redes de profesionales que tratan a un único enfermo que padece, que sufre, esto que llamamos, que se denomina patología dual. Una conducta adictiva, una adicción y otro trastorno mental. Por tanto, sería bueno que se unieran. Vamos a aclarar un asunto de cara. ¿El consejo a las personas que tienen esa depresión y que tienen tendencia a la bebida en un momento dado? O incluso cuando unos padres ven que los hijos tienen algún tipo de depresión, ¿tenemos que levantar la señal de alarma, puesto que son más propensos a esas conductas adictivas? En este caso sería alcohol, por ejemplo. Efectivamente, el efecto de las drogas no es el mismo las personas sanas que las personas que no lo son. Cuando un chico fuma un porro, no siente lo mismo un chico que otro. Es las personas que tienen un trastorno mental, que tienen una conducta adictiva, o que tienen cualquier enfermedad mental, sus hijos, su descendencia, tiene altas probabilidades, desde el punto de vista genético, de sufrir estas enfermedades mentales, incluso sufrir conductas adictivas. Desde el punto de vista de la prevención, les decimos siempre a estos padres, cuidado con vuestros hijos, que necesiten una prevención, porque otros niños fumarán, usarán alcohol, usarán otras drogas y no les pasará nada. Pero vuestros hijos son candidatos a que esto se transforme en una verdadera adicción. ¿Cuál sería la principal conclusión que podemos deducir del Congreso celebrado y que ha liderado España, como decía, en estos últimos días? ¿La conclusión principal sobre la patología dual y sus implicaciones y consecuencias? Sobre todo, tomar conciencia de los sistemas de salud, de la existencia de la patología dual. Hay muchísimos profesionales ahora implicados, los líderes más importantes del mundo han estado en España, en Barcelona, en estos días, hablando y discutiendo sobre estos temas desde el punto de vista científico, pero esto tiene que tener una traslación a la clínica. Debemos de tratar a nuestros pacientes desde un punto de vista integral. Sus conductas adictivas y sus trastornos mentales. Para que, en párrafo corto que decimos, ¿cuáles son las adiciones que más se asocian a esta patología? Todas ellas. Le decía que no hay una droga especialmente relevante sobre las otras. Hay drogas de más consumo. El alcohol y el tabaco son las drogas más consumidas porque son legales. De las drogas ilegales, el cannabis es la siguiente en consumos. Todas ellas, todas, se asocian a conductas adictivas y trastornos mentales cuando esta situación existe, cuando hay una predisposición, una vulnerabilidad en los sujetos para sufrirlas. Pues ya lo saben. Drogas, abuso y trastornos mentales. Todo conectado y no se confíen y estén muy atentos a lo que pasa en casa y a lo que les pasa también a ustedes cuando en un momento dado una depresión les sigue beber un poco más de la cuenta. Doctor Sherman, muchas gracias por habernos acompañado y aclararnos lo que es esto de la patología dual. Muchas gracias a usted por la invitación. Muchos niños padecen la gripe con la llegada del otoño. Sigue nuestros consejos para ayudar a tus hijos a poder prevenirla. Con el inicio del otoño llega una de las enfermedades con mayor incidencia en nuestra sociedad, la gripe, que afecta especialmente a ancianos y a los más pequeños. De hecho, se estima que el 50% de los niños que acuden a las guarderías y el 35% de alumnos de cursos preescolares padecen cada año esta enfermedad. Para intentar reducir el absentismo escolar por esta dolencia, los pediatras recomiendan hábitos de higiene, dormir un mínimo de 10 horas y evitar actividades intensas antes de acostarse, buena ventilación y una alimentación saludable que incorpore alimentos que ayuden a mejorar la respuesta del sistema inmunitario. En otoño lo que hago es potenciar un poquito más en su alimentación el consumo de fruta, de verdura, las doy mucho a timel que les encanta. Si bien durante la infancia es el periodo vital en el que padecemos más infecciones, sí se puede contribuir a la prevención y a reducir su efecto a través de hábitos saludables. Buenos días. Las mujeres embarazadas que consumen grasas trans procedentes de la llamada comida basura y otros platos poco saludables podrían tener hijos más grandes. Investigadores de Harvard han detectado que a mayor consumo de sustancias de este tipo durante el segundo trimestre de la gestación mayor era el peso del bebé. Aunque no está claro que sea el único factor implicado, al ser de mayor tamaño los niños podrían tener más necesidad de cesáreas al nacer así como mayor riesgo de desarrollar diabetes y enfermedades cardíacas. Y aunque la infancia la asociamos normalmente con la felicidad, lo cierto es que los trastornos de la ansiedad en la infancia y adolescencia son bastante prevalentes en nuestra sociedad. Sin embargo, pocos están diagnosticados lo que impide el tratamiento y puede condicionar el desarrollo futuro de la personalidad de estos niños. Entre el 10 y el 20% de los niños y adolescentes españoles tiene ansiedad. Sin embargo, solo algunos de los afectados están diagnosticados. De ello depende tanto el alivio del grave malestar en el niño como el evitar la cronificación del cuadro, la aparición de conmovilidades y la evolución de la enfermedad en la vida adulta. Los síntomas son variados. Cefaleas, dolores abdominales y torácicos, náuseas, falta de aire, angustia o inquietud. Son solo algunos de ellos. También puede influir en la aparición de acontecimientos vitales estresantes como el divorcio de los padres, el alcoholismo o toxicomanía de los padres, enfermedad grave física o mental de los mismos o incluso pérdida del trabajo paterno. Más cosas. Los problemas de erección no son solo cosa de hombres. La actitud de la pareja es determinante en la manera en la que el varón afronta la disfunción eréctil e influye en gran manera en que se acuda al médico en busca de ayuda. Y es que, mientras que habitualmente los hombres lo consideran un problema masculino, la mujer bien informada entiende que es un problema de la pareja. De hecho, una visita a tiempo al especialista puede evitar la ruptura. Es más, ellos no son los únicos que la padecen. Un estudio reciente señala que la disfunción eréctil está relacionada con la depresión en la mujer. A pesar de que todos sabemos que tratar y controlar los factores de riesgo cardiovasculares fundamental para la prevención primaria de las enfermedades cardiovasculares, lo cierto es que en España no se alcanzan los criterios establecidos por los especialistas, según datos de un estudio de la Sociedad Española de Cardiología. No es de extrañar, por tanto, que estas patologías siguen siendo la primera causa de muerte por enfermedad en nuestro país, además de en Europa. La hipertensión, la diabetes o el exceso de colesterol son aliados claros de los infartos de miocardio, las anginas de pecho y los accidentes cerebrovasculares. Pues bien, a pesar de que su relación es sobradamente conocida, lo cierto es que la proporción de los pacientes que controlan adecuadamente sus factores de riesgo cardiovascular no supera la mitad. En concreto, el 46% de los hipertensos, el 36% de los diabéticos y el 56% de los que tienen hipercolesterolemia no reciben el tratamiento adecuado. Esto es especialmente grave si se tiene en cuenta que el 11% de los varones y el 2,3% de las mujeres presenta un riesgo coronario alto o muy alto. Más de la mitad de los adultos sufre dolor de pies que en algunos casos llega a ser invalidante. Uno de los factores que más influye en él es tener el exceso de peso corporal. De hecho, el incremento del sobrepeso y la obesidad están provocando un aumento de esta dolencia. Pero no es el único que contribuye. Un calzado estrecho y los tacones en el caso de las mujeres ocasionan muchas lesiones en el pie que pueden llegar a ser irreversibles. Es más, cuando los tacones son muy altos desplazan el cuerpo hacia adelante concentrando la tensión en los dedos, el empeine y la planta lo que causa hinchazón y dolor. Esta semana celebrábamos el Día Mundial de la Alimentación y la ONG Acción contra el Hambre ha aprovechado la oportunidad para presentar la campaña Experimento Comparte en la que unos niños dan una lección al mundo de cómo el compartir forma parte de la naturaleza humana. Aunque muchas veces no lo pongamos en práctica, en un planeta en el que se podrían producir alimentos suficientes, para todos 55 millones de niños sufren desnutrición aguda y 3,5 mueren por no poder permitirse llevarse nada de comida a la boca. Una cifra trágica teniendo en cuenta que es una enfermedad que se puede evitar. La solución está en nosotros y es algo que llevamos haciendo desde la infancia. La clave está en compartir. ¿Este o este? Este. ¿Este o este? ¡Ven, mach! ¡Ven, mach! ¡Ven, mach! ¡Adiós! Y queremos despedir nuestro programa de hoy con una cita del dramaturgo austríaco Arthur Schindler que dice Estar preparado es importante, saber esperar lo es aún más, pero aprovechar el momento adecuado es la clave de la vida. Como cada semana esperamos ansiosos vuestras citas, comentarios o temas a través de nuestra página en Facebook. Pasadlo bien y nos vemos el sábado que viene. ¡Ven, mach!